Rey Dalio dice que, si no estamos preocupados, deberíamos estarlo. Así que vamos a ver por qué, qué problemas ve actualmente y nos dirá cómo cree que podemos protegernos y cómo deberíamos construir nuestra cartera de inversión o portafolio. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Rey Dalio dirigió el mayor fondo de cobertura del mundo desde 1975 hasta el año pasado, cuando se retiró, y ha escrito el libro Principios para enfrentarse a un nuevo orden mundial, donde Dalio habla de los grandes ciclos, y dentro de esos grandes ciclos están ciclos más cortos, lo que llaman ciclos económicos. En estos ciclos hay ciclos a corto plazo que se acumulan para crear un ciclo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a lo que comúnmente se llama el ciclo económico o el ciclo de deuda a corto plazo, en el que hay una recesión, cuando hay debilidad económica y baja inflación. Entonces, el banco central proporciona crédito, y eso estimula la actividad, que hace que repunte la economía, y pasamos a estar en un buen momento económico, pero luego aumenta la inflación, y el banco central deja de estimular la economía y toma una política más dura. Esto lleva de nuevo a una recesión, y así sucesivamente. Desde 1945 ha habido 12,5 de esos ciclos. En promedio duran unos 7 años, con una horquilla de más menos 3 años. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo en ese ciclo? Dentro del ciclo económico, estamos a mitad de camino. Estamos en la parte del ciclo donde el endurecimiento de la política monetaria para combatir la inflación comienza a causar grietas. Ahí es donde estamos. Ahora, esto se suma a un gran ciclo, porque la deuda aumenta en relación con los ingresos. La deuda sigue aumentando. Tenemos muchos activos de deuda y muchos pasivos de deuda, pero la deuda de una persona es el activo de otra, por lo que debes mantener los tipos de interés lo suficientemente altos como para compensar la inflación. Porque si no lo haces, nadie querría prestar, y eso sería un problema. Pero tampoco puedes subir en exceso los tipos de interés, porque si no, hundirías la economía. Es muy difícil llegar a un equilibrio cuando hay muchos activos de deuda y muchos pasivos de deuda. Y debido a que teníamos un desequilibrio, los bancos centrales del mundo tuvieron que intervenir. Para ello, tuvieron que imprimir dinero, y comprar esa deuda para hacer un balance a un tipo de interés aceptable. Eso produjo la inflación. Y ahora tenemos el problema financiero. Rey Dalio nos indica que de media, los ciclos económicos duran siete años, aunque pueden durar más o durar menos. Cada ciclo será diferente, aunque según Dalio, seguirá más o menos este patrón. Lo que sucedió en este periodo, en este ciclo económico, es que se vendió mucha deuda del gobierno, y se vendió a muchos compradores. Ahora hemos tenido el caso de Silicon Valley Bank. Pero es importante comprender que es solo un ejemplo. Hay una enorme cantidad de casos similares. En Silicon Valley Bank, utilizaron deuda a corto plazo para financiar la compra de una gran cantidad de bonos del gobierno. Y además de esto, bonos corporativos, hipotecas, etc. Ya que el dinero se regalaba. Realmente no tenías que pagar casi nada para obtener dinero. Así que tenemos toda esa deuda. Y ahora, los bonos del gobierno han bajado. Y están financiados por deuda a corto plazo, cuyo coste del dinero ha subido. Lo que nos indica Dalio es que, cuando los tipos de interés estaban casi en el 0%, una serie de bancos se financiaban con deuda a un tipo de interés cercano al 0. Pero esta deuda era a corto plazo. Tenía un vencimiento cercano. Esta deuda la utilizaban para comprar bonos del gobierno, que generaban una baja rentabilidad. Desde entonces, esos bonos comprados en 2019, 2020, 2021, han bajado de precio. Han bajado su valor. Si los venden, perderían dinero. Pero la compra de estos bonos la financiaban con deuda con vencimiento cercano. Si quieren renovar la deuda, ahora mismo el tipo de interés a pagar es mucho mayor. Un interés mucho mayor que el cobrado por esos bonos del gobierno comprados en el pasado. Ahora, eso no es solo cosa de los bancos. Eso no solo es cosa de los Estados Unidos. Es un fenómeno mundial. Existía en Europa, porque los bancos centrales allí, en Europa, proporcionaban dinero de la misma manera. Incluso crearon tipos de interés negativos para el dinero. Entonces, ¿cómo gana dinero alguien con un bono que tiene una tasa de interés negativa? La forma en que lo hace es que se financia con una tasa de interés a corto plazo aún más negativa. Eso es lo que pasó, y eso es lo que tenemos. Por lo tanto, si se ajusta los bonos a precios de mercado, a los tipos de interés actuales, tendríamos a lo largo del mundo muchas entidades con un patrimonio neto negativo, y por tanto, con una situación financiera muy delicada. El mundo está muy apalancado. Así que esta es la dinámica financiera. El balance de una compañía se compone del activo, que es lo que posee la compañía, y del pasivo más el patrimonio neto, que es como ha financiado eso que posee. Por eso, la suma siempre coincide. El patrimonio neto o equity es la financiación propia, como es el dinero puesto por los accionistas y los beneficios retenidos que la compañía reinvierte en sí misma. El pasivo es la financiación ajena. Son las deudas que tiene la empresa. Según Dalio, si se ajusta el valor de los bonos en los que invirtieron algunas entidades financieras que está en su activo, el pasivo sería superior al activo, y por tanto, el equity sería negativo. La compañía debería más que la suma del valor de todos sus activos. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por darme gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Sobre la quiebra de Silicon Valley Bank, Rey Dalio escribió un artículo donde afirmaba que esta quiebra era el canario en la mina. Esto quiere decir que es un aviso de que lo que se viene, no es bueno. Sobre este artículo, ahora Dalio comenta lo siguiente. El canario en la mina pretende reflejar dos cosas. Primero, no solo es Silicon Valley Bank. Tener una gran cantidad de deuda que ha bajado de valor y estar apalancado durante mucho tiempo es algo generalizado. Y también pretendía transmitir que hay una secuencia de eventos que son como fichas de dominó cayendo. Por ejemplo, aquellos que están perjudicados financieramente y tienen mucha de esa deuda, no quieren comprar más de esa deuda. Sin embargo, el gobierno tendrá que vender esa deuda, ya que, cuando tienen déficit, tienen que vender bonos, para compensar que gastan más de lo que ingresan. Y los extranjeros que han comprado bonos del gobierno de Estados Unidos están cada vez más preocupados por el valor de la deuda, y también por las sanciones de Estados Unidos, ya que las sanciones significa que te congelan la deuda. Ciertos tenedores de la deuda dicen, tengo mucha deuda denominada en dólares, tal vez demasiado. Así que puede que no quieran comprar más, y entonces tenemos un desequilibrio. No hay suficiente apetito de compra en comparación con los bonos que se necesitan vender, y esto es una situación peligrosa. En cuanto a los bancos, no quieren otorgar tantos préstamos. En el caso de los bancos regionales, otorgan muchos préstamos para bienes raíces comerciales, pero los bienes raíces comerciales son vulnerables, y aún no han sufrido las consecuencias que están por venir, como quedarse sin suficiente flujo de caja, no tener el dinero y tener que vender activos. En definitiva, hay una secuencia de eventos que, por naturaleza, reducen la creación de crédito, y eso debilita la economía, particularmente ciertas partes de la economía. Diría que es lo que hicieron el gobierno y la Reserva Federal. El gobierno se endeudó mucho más, y la FED imprimió el dinero. Como resultado, dieron más dinero, transfirieron más dinero a los hogares, por lo que el sector de los hogares está en mejor posición, pero ahora está empeorando como parte del proceso. Dalio nos ha explicado en qué punto del ciclo cree que estamos. Nos dice que hay mucha deuda y que el balance de muchas entidades estaría con un patrimonio neto o equity negativo. Así que le preguntaron si había forma de solucionar esto. Es difícil, porque tienes que hacer lo que tienes que hacer dadas tus circunstancias. Por ejemplo, ¿podríamos poner solución a una persona que ha fumado demasiado, que ha comido mal toda su vida, etcétera? Es complicado. Los grandes inversores de la historia recomiendan no intentar predecir la economía, ni sus crisis. Ray Dalio es de la misma opinión, como muestra su siguiente frase. El que vive junto a una bola de cristal comerá cristales rotos. Pues si no debemos intentar predecir la economía, vamos a ver qué nos recomienda hacer Ray Dalio. Puedes tener una cartera de seguridad a prueba de balas, pero no puede ser en efectivo, como la gente piensa. Dicen, oh, el efectivo es la inversión de menor riesgo, porque lo tengo y ni sube ni baja, y recibo un interés por ello. Pero esto dependerá del tipo de interés que recibas en relación a la tasa de inflación, porque si no, puedes tener un mal resultado por la inflación. Debes pensar en el poder adquisitivo real. Ray Dalio es crítico con el efectivo, ya que si está metido en una cuenta remunerada en letras del tesoro a tres meses o productos similares, no cree que la rentabilidad obtenida supera a la inflación. Si la rentabilidad obtenida es inferior a la inflación, estamos perdiendo poder adquisitivo. Aunque peor es el caso del efectivo que no genera rentabilidad, como puede ser el caso del dinero que está metido en una cuenta corriente que no genera intereses. Cada año que pasa, con ese dinero se podrán comprar menos cosas a causa de la inflación. Para entender todo esto bien, te dejo la explicación de la diferencia entre el tipo de interés real y el nominal en el primer comentario. Este concepto también es importante en la inversión en el oro. Creo que la cartera debe estar escalonada en forma de riesgo. Esa diversificación es muy importante, porque en cualquier inversión, en cualquier apuesta, puede ocurrir algo que pueda hacer que la inversión salga mal. Entonces, creo que el primer nivel de ahorro debe basarse en ¿voy a tener suficiente dinero, suficiente poder adquisitivo para mis necesidades? Y ese nivel debe estar bien protegido, bien seguro, y luego tener una cartera bien diversificada en cosas buenas. En el primer nivel debe estar la liquidez o equivalentes, como pueden ser depósitos bancarios o cuentas remuneradas. Aquí debería haber la suficiente cantidad para los gastos de cada uno del día a día, y un pequeño colchón para imprevistos. Esto dependerá de los gastos de cada uno y del colchón con el que cada uno se sienta cómodo. Tener el efectivo necesario que te permita dormir tranquilo. El efectivo de este nivel no es recomendable invertirlo, ya que es un dinero necesario para la vida, y no conviene arriesgarlo. Ray Dalio nos decía como siguiente nivel tener una cartera bien diversificada con cosas buenas. Veamos qué cosas. Cosas que funcionan bien cuando las condiciones mejoran, como la bolsa, y cosas que funcionan bien cuando las cosas van mal. Un ejemplo podría ser el oro. La forma en la que me gusta pensar es que hay dos impulsores principales, y pueden subir o bajar. ¿Cuáles son? Pues la inflación y el crecimiento económico. La inflación puede subir o bajar, y el crecimiento económico puede subir o bajar. Y si puedes tener una cartera donde estés invertido para que funcione bien en cualquiera de estos cuatro escenarios, tendrás una cartera equilibrada y diversificada. Pero no deberías estar expuesto demasiado en un solo escenario. Ray Dalio nos indica que hay cuatro cuadrantes en los que podemos estar. 1. El crecimiento económico aumenta. 2. Se frena el crecimiento económico. 3. Aumenta la inflación. 4. Disminuye la inflación. Como Ray Dalio considera que no es aconsejable predecir la situación económica futura, considera que hay que estar protegidos siempre frente a cualquiera de estos cuatro posibles escenarios. Las acciones funcionan bien con el crecimiento económico y con baja inflación. El oro y las materias primas con alta inflación. Y los bonos del gobierno de países considerados seguros lo hacen bien con el decrecimiento económico. Esto sería el siguiente nivel. Ray Dalio diseñó una cartera a cuatro estaciones, para estar preparados para superar bien cualquiera de los cuatro cuadrantes, y así no tener que estar pendiente de en qué cuadrante estaremos en el futuro. Pero esto era cuando los tipos de interés reales eran prácticamente siempre positivos. Ahora mismo, Dalio considera que el peso en bonos debería ser bastante menor. Una idea podría ser tener un 25% en cada cuadrante. En este caso, la cartera podría estar así. Si no estamos cómodos con las materias primas y con el oro, se podría sustituir por inversión inmobiliaria y bonos vinculados a inflación, que se defienden bien cuando sube la inflación. También hay que tener en cuenta que el peso que le demos a cada activo dependerá de la situación personal de cada uno, de nuestra agresión al riesgo, de nuestros conocimientos, etc. Cómo construir una cartera de acciones es parte de lo que aprenderán los alumnos que comienzan esta semana una nueva edición del curso avanzado de bolsa. Y aprovecho para darles la bienvenida. Ray Dalio también nos explica por qué las monedas que usamos a diario, como pueden ser los euros, los dólares, los pesos, etc., van a perder parte de su valor. Pero esto nos lo explica en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compara barato y vende caro.